Hacerle muchísimo por su generosa compañía, por su sintonía todos los días. Saben ustedes que estamos aquí en Estereo Villa, 101.7, la FM, suena mejor. Pero también quiero pedirles que no bajemos la guardia. El coronavirus todavía está entre nosotros y hay que mantener la instancia social. Hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla, hay que actuar con responsabilidad. Nos encontramos aquí de lunes a viernes, de 7 a 9 en la mañana, en No Hay Derecho. Los esperamos. Vivimos un nuevo año y es momento de seguir unidos. Este año será diferente y con el apoyo de quienes siempre estuvieron a nuestro lado, lo lograremos. Este año escolar, nuestros hijos se están preparando para continuar con sus estudios. En esta campaña escolar, saca tu crédito rápido, fácil y seguro. Paga puntual tus cuotas y entra al sorteo de 20 laptops y 20 premios de mil soles. Caja Ica, tu ejemplo, su futuro. Para mayor información, visite nuestra web www.cajaica.p Comunícate con nosotros vía WhatsApp y envía tus denuncias, emergencias, fotos y videos al 997-591-310. A esta hora, estás escuchando Estéreo Villa, suena, suena mejor. ¡Suscríbete! 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 Diez de la mañana con cuarenta minutos, diez y cuarenta de la mañana. Bien, estamos ya llegando a la parte final del programa de hoy y a la parte final también de la programación de Tú Eliges, de toda esta temporada en la campaña electoral que ha significado conocer a todos los candidatos posibles, en su mayoría, no se ha podido en su totalidad la vasta numeración de postulantes de todos los partidos, pero hemos tratado aquí de compartir este espacio radial con la mayoría de ellos y de esta forma, pues, llevarles sus propuestas y llevarles también información relevante en lo que tiene que ver con el perfil de los postulantes, quiénes son, a qué se dedican, por qué quieren ser autoridades y, bueno, que todo ello juega un papel de información necesaria para elegir bien. Y así es, vamos a conversar entonces ahora con nuestro siguiente invitado del día. Hablo del candidato al Congreso de la República, Mario Ríos, candidato con el número siete por Juntos por el Perú, que también tiene propuestas y tiene también una hoja de vida de la que vamos a detallar a continuación. A ver, a quienes nos siguen por las redes sociales podrán ver en imágenes el banner o el diseño del candidato aquí, que es Mario Ríos, levanta ahí las dos manos, haciendo el número del siete, postula con Verónica Mendoza a la presidencia y la información que tenemos que detallar es la siguiente. Él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en salud pública por la Universidad Cayetano Heredia, profesor universitario de pre y posgrado en importantes universidades del país. De esta forma también ha sido dirigente del movimiento juvenil y barriales en la margen izquierda del río Rima, desde la sociedad civil ha impulsado la constitución de espacios en defensa de las personas en vulnerabilidad. Su lema es siempre por la salud, siempre por la vida. Tiene propuestas también en relación a esto y vamos a conversar a detalle con el candidato que hoy ya nos acompaña al Congreso de la República con el número siete por Juntos por el Perú. Hablamos de Mario Ríos, el defensor de la salud. Diez de la mañana y cuarenta y dos minutos, diez y cuarenta y dos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Candidato Mario Ríos, bienvenido a Tú Eliges. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la oportunidad. Así es, y bueno, vamos a conversar con usted respecto a su postulación, antes de ello conocer su perfil que leí, aparte de su historia profesional, social, y quisiéramos que nos detalle usted mismo, ¿no? ¿Por qué el defensor de la salud? ¿Desde qué escenario trabaja esta línea y de qué forma se presenta hoy día a ser candidato al Congreso de la República? Bueno, centralmente me he dedicado a la defensa de los derechos en el campo de la salud. He tratado de introducir de alguna manera en la salud pública el derecho humano a la salud como un derecho fundamental. Hemos peleado por este derecho en varias oportunidades, a través de defensa de casos, a través de iniciativas legislativas, y a través de apoyo y asesoría a grupos de pacientes. Por ejemplo, yo he asesorado a los grupos de pacientes que han peleado por el cannabis medicinal, por la aprobación de la ley del cannabis medicinal. Hemos trabajado intensamente, hemos logrado la ley y hemos logrado su reglamentación. También conduje un movimiento de sociedad civil que presentó un proyecto de ley como iniciativa ciudadana del Congreso de la República con más de 100.000 firmas que dio origen a la ley 29.414, que es la ley de derechos de los pacientes. Entonces, hemos venido transitando en defensa de derechos, estructurando el marco legislativo, y también hemos venido trabajando a través de instituciones como Foro Salud para colocar en la agenda el debate del interés público y el interés de la política el cambio del sistema de salud. Esto es una propuesta que hemos desarrollado hace más o menos 20 años y que lamentablemente no ha tenido cogida por distintos gobiernos de turno y que ahora, frente a la crisis pandémica que estamos viviendo, he creído conveniente, conjuntamente con un conjunto de colectivos, de postular al Congreso de la República para buscar hacer los cambios necesarios que necesitamos en el país y alguien que más ha liderado, con Verónica Mendoza, que sí está creyendo en esos cambios, sí está de alguna manera firmando su voluntad por transformar el sistema de salud. Ahora, en esos cambios imaginamos hay acciones drásticas, ¿no? Que se necesita también desde un escenario de origen, de repente erradicar para luchar contra la corrupción, para trabajar justamente en beneficio de la economía de los peruanos, pero también desde otro escenario hay cuestionamientos, ¿no? A la figura, el modelo que se plantea aquí en Juntos por el Perú, cómo aterrizar en un mensaje que no sea ahuyentista, sino que sea un mensaje esperanzador en este cambio. Primero, nosotros queremos ser compatibles los siguientes. Hay esfuerzos enormes que hace la medicina por vencer las enfermedades. Ha habido investigaciones muy importantes que han logrado, por ejemplo, reducir la mortalidad por cáncer, han logrado reducir la mortalidad por VIH, han logrado reducir la mortalidad por tuberculosis, los avances de la medicina. Pero esos avances de la medicina en todos estos problemas de salud no son accesibles a los ciudadanos, ¿por qué? Porque no tienen los recursos económicos para acceder. Entonces, lo que nosotros queremos eliminar son las barreras de carácter económico. No es aceptable que viendo cura para un conjunto de problemas de salud, la gente se siga muriendo de esos problemas de salud. Como nos está pasando ahora con el COVID. No es posible que la gente se muera a causa del COVID, producto que no funciona el sistema de salud, producto que no tenemos hospitales, no tenemos UCI, no tenemos medicamentos, no podemos comprar ni siquiera vacunas hasta ahora, las vacunas suficientes para atender a las necesidades de los ciudadanos. O sea, tenemos un conjunto de problemas que se anidan más que la capacidad de respuesta biológica, la respuesta anatómica, la respuesta física de las personas, se anidan en los problemas de carácter político y de carácter económico, que son los que tenemos que eliminar. Porque si tenemos esos problemas, esos problemas son la causa de la muerte. La causa de la muerte no es la enfermedad, no es que el cáncer lo mató a las personas, sino lo mató la falta de acceso a los servicios que podrían haber logrado mitigar el cáncer, eliminar el cáncer, cura del cáncer de las personas. Eso es inaceptable, eso es inmoral, creemos que eso es lo que hay que eliminar. Por eso un elemento componente clave es cómo logramos tener los recursos suficientes para atender estas necesidades. Entonces, un problema que tenemos nosotros es la baja carga impositiva que tenemos en la sociedad. Apenas 13.8% de la presión tributaria, cuando en países de América Latina la presión tributaria es de cerca del 25-30%. Entonces, es inaceptable que tengamos tan pocos recursos, con esos recursos no vamos a poder atender necesidades y condenamos a muertes a muchas personas. Ahora, candidato, desde el otro escenario a todo lo que usted menciona y a lo que se trabaja en materia económica para poder justamente acercar hacia las personas o defender justamente este crecimiento que plantea aquí desde la izquierda, hay un cuestionamiento serio que en las últimas horas justamente Keiko Fujimori lo ha hecho y quisiera saber cómo toman ustedes en la izquierda expresiones como la que ha impartido la lideresa de Fuerza Popular al mencionar que la izquierda es enemiga del crecimiento y que de esta forma si se elige o se opta por Verónica Mendoza es como un coche bomba para la estabilidad del país que le ha señalado Fujimori. ¿Cómo han tomado ustedes esas expresiones? Bueno, y el responsable porque todo el crecimiento que supuestamente ha tenido el país sobre lo hace primario exportador no ha servido para mejorar la calidad de vida en el país y lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de una política centrada, creada por su padre y apoyada por ella que lo que ha llevado es al descalabro que tenemos en estos momentos del sistema de salud. Ellos fueron los que casi han liquidado el seguro social, fueron los que han liquidado y han disminuido la capacidad de respuesta pública en el campo de la salud y la educación. Ellos son los responsables de este desastre. O sea, este desastre tiene como base explicación a los problemas estructurales que fueron generados por las políticas neoliberales que se implementaron en el año 1990 y ese es el problema que estas personas no saben encarar. Nosotros estamos buscando un crecimiento y un desarrollo para mejorar la salud de la gente. Nosotros estamos buscando un crecimiento y desarrollo para solamente enriquecer a unos cuatro grupos económicos en desmedro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia con ella es que a ella no le interesa a la gente. Tanto es así que ella abogó porque le pagaron tres millones y medio por la industria alimentaria chatarra. Ella fue a pedir que el Ministerio de Salud no cree los octógonos, que no cree los mecanismos que informen a la población que lo que estábamos comiendo era comida chatarra, era comida que enfermaba. Ella abogó por tres millones y medio de dólares, abogó por esa industria alimentaria chatarra. ¿Qué quiere ella? Que la gente tenga más diabetes, más hipertensión, tenga más obesidad móvida, que son los problemas que tenemos actualmente por la mala alimentación. Y ella en lugar de suprimir eso, abogó por esos grupos. O sea, es una irresponsable que no le interesa la salud a la gente, no le interesa matar a la gente con esos alimentos que no sirven para nada y ella ha querido abogar porque eso persista. Ese es su grado de irresponsabilidad y se manda a hacer declaraciones como si ella fuera la más preocupada por la vida de la gente. Nunca se preocupó por la vida de la gente, siempre se preocupó por engordar sus bolsillos. Candidato, desde la posición de usted como postulante al Congreso de la República, acciones que desarrollaría desde el Congreso Nacional. Habla acá también de un trabajo, una política pública, el cultivo y el uso del cannabis con fines medicinales, ¿no? En el gobierno eventual de Verónica Mendoza. Sí, nosotros estamos primero porque formalmente se aline todas las políticas de Estado en función de los compromisos internacionales en derechos humanos. O sea, que la salud efectivamente sea un derecho humano fundamental y que haya leyes que lo desarrollen. Un segundo aspecto es que se garantice que los derechos al acceso al tratamiento sean plenamente reconocidos por parte de la legislación nuestra. Y uno de esos derechos es el uso del cannabis medicinal, que además tiene que promoverse el cultivo asociativo y el cultivo personal como una garantía de que la persona pueda producir sus propios medicamentos y puedan a través de su producción de medicamentos encontrar las cepas adecuadas para el tratamiento que le corresponde. Esto tiene que ser garantizado. Además, nosotros estamos tratando de construir todo lo que es la lucha contra la industria alimentaria chatarra. Tenemos que crear una ley de alimentación saludable que sea perfeccionada de la actual ley que permita al ciudadano conocer exactamente los contenidos de los alimentos que consume para que en su elección pueda decidir de manera informada que de repente está consumiendo basura en lugar de estar consumiendo alimentos que le permitan mejorar su salud. Y por eso también alentaremos y trataremos desde el Congreso de la República y desde el Estado de, por ejemplo, incrementar las posibilidades de mayor consumo de alimentación saludable a través de reducir los impuestos a la alimentación saludable e incrementar grandemente los impuestos a la alimentación no saludable para que la población de alguna manera se restringe en estos consumos. Correcto, candidato. Yo le agradezco por habernos acompañado y precisar algunos puntos también de importancia dentro del plan de trabajo que ustedes le plantean a la ciudadanía de llegar a ser elegidos como autoridades en este caso desde Juntos por el Perú en la línea de Verónica Mendoza y también de usted como candidato al Congreso del país. Finalmente, para concluir esta entrevista la pregunta que a muchos candidatos se les hace ¿por qué en usted sí y en otros no? ¿por qué deberían confiar en usted el elector que hoy día lamentablemente confía de todos los políticos porque la historia el pasado y todo lo que hemos visto en los últimos años nos hace desconfiar bastante ¿no? de la clase política ¿por qué en usted sí, candidato? Cerramos ahí. Soy una persona preparada he trabajado mucho estos temas tengo muchos años de formación tanto política académica como social para ejercer plantear y pelear por estos derechos yo creo que lo puedo de alguna manera ayudar a una regulación justa en el campo del derecho a la salud y creo que no deberían desconfiar no deberían tener miedo búsquenme en el Facebook varios ríos con toda confianza busquen toda mi información yo soy una persona confiable vean la información que es mía y por lo tanto creo que lo que tenemos que votar es sin miedo este domingo votemos sin miedo votemos por la esperanza votemos por JP para presidente y por JP para congresista y escribir el número 7 correcto correcto muchas gracias candidato por habernos acompañado muy amable por su atención y a usted los mejores éxitos como a todos los candidatos en este proceso electoral hasta otra oportunidad muchas gracias muchas gracias muy amable Mario Río nos acompañó candidato al Congreso de la República por juntos por el Perú bien vamos a continuar entonces vamos a continuar en este espacio hemos compartido con ustedes entrevista a los candidatos que nos han venido acompañando a breve pausa vamos a una pausa o continuamos de largo seguimos seguimos correcto 10 de la mañana con 53 minutos entonces a minutos de concluir el espacio que hemos tenido y gracias a todos nuestros oyentes y seguidores que han estado durante todo este tiempo compartiendo con nosotros este programa o estos programas que hemos tenido bien algo que tiene que ver con información electoral para terminar esta programación y vernos el domingo o encontrarnos el domingo a través de las de la programación especial que va a ser Estereo Villa que ahora lo voy a anunciar es importante reiterar las pautas de cómo votar bien cómo votar correctamente estamos ya a dos días de las elecciones y evitemos que nuestros votos se invaliden aquí les vamos a presentar a quienes nos están viendo en las redes sociales en el Facebook para que puedan tener claramente este mensaje que desde la OMPE se les presenta que es el video educativo el video electoral de información de quienes nos escuchan también mucha atención con esta información que es necesaria tenerla en cuenta repasemos los cinco pasos más importantes para votar bien primero infórmate sobre las propuestas de los partidos y sus candidatos segundo ubica tu local de votación y averigua si eres miembro de mesa tercero el día de las elecciones lleva tu DNI tu mascarilla tu lapicero y sigue las recomendaciones para evitar el contagio cuarto marca tu opción con una cruz o una X dentro del cuadro quinto como son tres elecciones diferentes presidencial congreso y parlamento andino puedes votar por un partido diferente en cada una y si necesitas más información averigua en la página web o en las oficinas de la OMPE de tu distrito el futuro de nuestras comunidades y de nuestro país depende de las personas a las que elijamos así es hermanas y hermanos por nuestro futuro este once de abril usemos el poder de nuestro voto recuerda infórmate decide y vota bien te lo dice radio estereo villa ciento uno punto siete FM bien ahí teníamos entonces la información electoral en en conclusión ¿no? de cómo podemos elegir bien para no invalidar nuestro voto ya sabemos claro está y reiteramos esto que no hay la necesidad de elegir autoridades en las tres instancias del mismo partido podemos alternarla podemos elegir a un candidato de un partido podemos elegir a congresistas de otro partido y podemos elegir parlamentarios andinos de otro partido no se invalida el voto ahí solamente lo importante es tener en cuenta que cuando elijamos a candidatos usando el voto preferencial del congreso de la república que podemos elegir a dos inscribiendo dos números tienen que ser estos dos números sí del mismo partido no de diversos partidos y tiene que ser el número completo en un casillero y otro número en otro casillero no dividir los dígitos de un número en distintos casilleros lo mismo para el parlamento andino para tener en cuenta esto y no invalidar el voto y lo más importante no preguntar en la cola por quién me recomienda votar qué debo marcar por quién debo elegir no desde ya vayamos a la cola vayamos ese día temprano a ejercer nuestro derecho pero conscientemente desde la casa salgamos con la idea de por quién votar pero informándonos investigando un poco más de lo que ya hemos ido conociendo hay tiempo este sábado que es de ley seca desde las ocho de la mañana para también entrar nosotros a un sábado de reflexión electoral si es que no tenemos aún decidido el voto y hablando a ese gran número todavía de electores indecisos que tenemos en ese escenario pero quienes ya han elegido quienes ya están seguros de su voto pues desde ya los mejores éxitos para hacer que ese voto sea y que cuente que cuente de alguna forma bien de esta forma entonces vamos a ir despidiendo el programa quiero también anunciar que este domingo Estéreo Villa estará siendo como en toda programación como en toda cobertura electoral como en toda campaña pasada que hemos vivido siempre un despliegue extraordinario de lo que significa el análisis el comentario y la información inmediata precisa de lo que está ocurriendo en esta jornada electoral y hablo que desde las 7 de la mañana va a estar Estéreo Villa una programación especial electoral hasta el mediodía continuando con todo el desarrollo periodístico y luego de ello también va a haber una pues programación especial hablando de la liga electoral una señal única y extraordinaria que se va también transmitir esto hablamos desde las 3 de la tarde a las 6 y luego obviamente al final luego con todo lo que será el flash electoral la cobertura del cierre de los locales de votación desde las 6 hasta las 8 de la noche seguiremos compartiendo información en vivo y en directo con nuestros seguidores hasta aquí tú eliges agradezco y me permito unos segundos para poder agradecer y reiterar el apoyo infinito que hemos tenido en este programa de todo el equipo de producción demoraría mucho con todos los nombres y apellidos pero todos ellos hay detrás de esta pantalla y de los micrófonos un equipo de producción desde el operaje desde la labor de producción de coordinación asistencia y a todos los que están detrás de este espacio periodístico un gran apoyo y un soporte que ha hecho posible que les llevemos de forma exitosa este programa con entrevista a todos los candidatos que hemos llevado que hemos hecho posible y de los diversos partidos políticos en aras de la transparencia neutralidad que tiene esta casa radial gracias a todos por habernos acompañado conmigo será hasta otra oportunidad en Estereo Villa y en Tú Eliges que tengan un buen día y a votar bien este domingo 11 de abril chao nos vemos en Radio Estereo Villa 101.7 FM hemos presentado Tú Eliges Elecciones Generales 2021 Infórmate y decide bien conmigo